El temor de los líderes y presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 3 de Barranca Bermeja es latente ante los hechos de inseguridad que se presenta en estos barrios. Muchos de ellos aseguran que ya no se atreven y quieren denunciar ante las amenazas que varios han recibido hasta el punto de tener que salir de la ciudad. Estas denuncias fueron dadas a conocer durante la reunión que se llevó a cabo con la policía y el ejército en el megacolegio. Si es cierto, tenemos como tres compañeros, parte de cuatro compañeros amenazados. Hace como dos meses una compañera Azucena del barrio 20 de Agosto le tocó retirarse hacia la ciudad de Bucaramanga porque fue amenazada, también los hijos fueron amenazados. ¿Viste esa cuestión? ¿Qué es lo que pasa? Aquí nosotros no tenemos acompañamiento de parte del gobierno. Uno de los cuestionamientos de estos líderes fue la no presencia de la institucionalidad y entes que velan por la protección de las comunidades, donde pidieron mayor apoyo no solo con la seguridad, sino en buscar estrategias sociales que ayuden al puerto petrolero a salir de la crisis que se da por la falta de oportunidades. ¿Quién no se les da oportunidad a la juventud para que salgan adelante? Oportunidad de educación, oportunidad de trabajo. Si no tienen experiencia no los dejan trabajar. Si no tienen un conocido político no los dejan trabajar. ¿Qué cosa tan impresionante aquí en Barranca Bermeja? Este gobierno, ahorita comenzando la reunión, el capitán esta mañana cuando nos dijo que iba a ser reunirse que iba a estar el comandante de la policía, iban a estar entes de control, secretarías de gobierno, secretarías, varias secretarías. Llegamos ahorita a la reunión y conciencia que solamente tenemos al capitán y al mayor del ejército. El comandante del distrito de Barranca Bermeja, después de escuchar y de dar un balance de los operativos y capturas adelantadas en la zona, entregó un balance de los compromisos adquiridos. Bueno, nosotros escuchamos cada una de las inquietudes que ellos tenían y los compromisos principalmente se enfocan en aumentar el tema del pie de fuerza patrullas por parte de nuestro ejército nacional, en algunos sectores que ya están identificados por los mismos líderes comunitarios, la presencia de nuestro grupo de carabineros y guías caninos para hacer unos planes de control en esas zonas puntuales que están siendo afectadas, que ya son identificadas y contamos con un gestor que va a iniciar unas actividades con todos los programas de participación comunitaria que maneja la Policía Nacional. Esta reunión que contó con la presencia de los presidentes de Junta de Acción Comunal se dio después de los hechos violentos que se presentaron en esta zona de Barranca Bermeja.